Hola a todos. Siente tu conciencia, regresando a sí misma, siendo ella misma, sin apegos, volviéndose un estado puro y libre. Ayer, la Comunidad de Conciencia Mundial comenzó su práctica de un año. Muchos organizadores, muchos practicantes, sostienen el campo de conciencia mundial. El campo de conciencia se ha vuelto fuerte. Este campo de conciencia es para la humanidad. Es positivo. Tiene una alta resonancia. El campo de conciencia lo hemos creado para la humanidad. Es muy positivo y muy poderoso. Y está sostenido por muchas personas de alto nivel de conciencia. Así que su resonancia puede transformar las conciencias de todos y el chi de todos y crear una bella vida para ti. Así que si tú inmediatamente regresas a tu conciencia pura, sientes ese estado puro. Y tú dices en silenciosamente. Cuando entras a este estado puro, inmediatamente sientes que eres infinito. Estás en un estado de despertar muy claro. Y tu estado de despertar se funde con el campo de conciencia mundial. Puedes sentir, o quizá hoy puedes sentir, que fácilmente entras en ese estado y te mantienes estable. Practica cinco minutos. La conciencia pura. Min Jue. Min Jue. El estado Min Jue. Y siente cómo realmente ese estado va más allá de todo. Si tienes algunos apegos que te preocupan, que te hacen sufrir, que crean bloqueos en tu conciencia, cuando entras en ese estado, tu conciencia se vuelve se vuelve completa otra vez. Ese estado es una gran limpieza, una gran sanación para nuestro corazón humano. No necesitas apegarte a ningún bloqueo de conciencia o bloqueo corporal para sanarnos. Cuando vienes a este estado, sientes que todos los problemas ya han desaparecido de tu conciencia porque la información ha cambiado ya. Las fijaciones han desaparecido. Tú estás solo en ese momento presente, puro y claro, muy alegre. Te mantienes en ese estado cinco minutos. Te mantienes en ese estado cinco minutos. El estado puro Ming Jue dice silenciosamente quizás cinco minutos se transformen en una hora o dos horas porque cuando vamos a ese estado el espacio-tiempo desaparecerá. Disfruta de ese estado para tener una buena transformación de la vida. Disfruta de ese estado para tener una buena transformación de la vida. Luego, Ming Jue va a través del cuerpo parte a parte y parte a parte tu cuerpo se funde en el infinito Ming Jue a nivel de la conciencia Ming Jue y es sanado se vuelve muy armonioso. Cuando Ming Jue se funde con otras personas tus relaciones todas tus ocupaciones todo se vuelve abierto y armonioso y se transforma de la mejor manera. Este es el Tao. Hong Yuan Ling Tong ¡Hala! 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 ¡Hala!